El alcalde Justino Arraga Rojas dijo que el pasado viernes 3 de octubre por la tarde, la Secretaría de la Función Pública les notificó la inconformidad admitida por parte de Construcciones y Edificaciones Celaya y en seis días hábiles contestarán. Además, calificó como recible los señalamientos de Javier Ramírez, líder de Fuerzas Armantina, e insiste que es una estrategia política de él y de la regidora priista Alicia Muñoz Olivares. Pues ya es hasta de risa loca eso. Estamos preparados, tenemos un equipo jurídico perfectamente bien profesional y listo para cualquier cuestión y repito, es una estrategia que nosotros también tenemos nuestras estrategias, nosotros estamos trabajando para terminar a tambor batiente esta administración municipal. Además asegura que ya encontraron una ventana política en el órgano de fiscalización superior para golpear a las administraciones. Estas declaraciones de Justino Arriaga se dan después de que Javier Ramírez expresara que están integrando el segundo expediente para interponer una denuncia ante el órgano de fiscalización superior por la diferencia de cuatro millones y medio por la que se adjudicó la obra del relleno sanitario. Ramírez también aseguró que la empresa tuvo que pasar por la oficina de Justino Arriaga Padre, quien ya se ha visto envuelto en temas de moches. El EDIT también rechazó los señalamientos de la regidora Alicia Muñoz, quien argumentó que se actuó precipitadamente al dar el banderazo de obra unos días antes de la notificación. Se hizo el proceso legal conducente para la adjudicación de esta obra, obra que se tiene que terminar antes del 31 de diciembre del año 2014, y precisamente por eso estamos actuando en tiempo y forma conforme nos ha llegado el recurso que gestionamos ante la federación. Aquí lo que se tiene que resaltar, bueno, es la capacidad que tiene este gobierno municipal de gestión ante la federación. La investigación que la Auditoría Superior de la Federación podría realizar al concurso de licenciación para la construcción del relleno sanitario será la segunda de alto nivel a la que se somete la administración de Justino Arriaga, pues el pasado 1 de octubre el órgano de fiscalización superior notificó que se autorizó una auditoría específica sobre la adquisición de los terrenos para la construcción del Centro de Seguridad Ciudadana, denominado C4. En este caso, la denuncia se basa en la presunta falsificación de un acta del Comité de Compras y Adquisiciones, así como la compra directa de un predio evaluado originalmente en 55 millones de pesos en sobreprecio, ya que por la mitad del mismo se pagaron 42 millones de pesos, obligando al municipio a solicitar un crédito. Edith Dominguez, suena pronto.